Hola, ¿qué tal? ¿Qué funciona, no? Gracias, Roberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Esto pasa? ¿Lo paso yo? ¿Lo pasas tú? A mí no me pasa. ¿Me cambias el trasto? Quizá alguno de ustedes se haya dado cuenta de que el título se parece un poquito al de una conferencia extraordinaria de un filósofo alemán llamado Heidegger. Este es nuestro hombre, uno de los padres de la filosofía moderna, que lo veis, feliz delante de su casita en la montaña, a la que se retiraba para escribir Lejos del mundo en el ruido, también dicen lejos de su esposa, pero no para estar solo, pero bueno, nos meteremos en esto. Y como decía en su conferencia original, construir, habitar, pensar, cuenta que en alemán antiguo las palabras construir y habitar eran la misma, y por tanto, que así podríamos decir, construyo, luego existo, porque en realidad la casa era la forma de acceder a la comida, al agua, a la energía, es decir, que era necesario cuidar la tierra para que ésta nos cuidara a nosotros. Esto aún lo podemos ver hoy en día en la arquitectura tradicional, como en estas casas de la Sierra de la Tramuntana, donde aún se puede apreciar la relación directa, visual, entre la casa y el espacio que necesita para vivir. Evidentemente esto se ha complicado con el tiempo y algunos pensarán que la vida en las ciudades no permite tal consumo de territorio, cuando en realidad lo que sucede es que la deslocalización y la dispersión globalizada, hace que no seamos conscientes del impacto de nuestra actividad humana. Para ello, se ha desarrollado un concepto que es el de huella ecológica, que mide la superficie de suelo necesario para mantener nuestro estilo de vida durante un año, y que en España la media está en 64.000 metros cuadrados, y que en Estados Unidos, en color más oscuro, sube hasta 100.000 metros cuadrados por persona y año. Evidentemente, esto excede de mucho los 17.000 metros que se han calculado como límite para que los recursos del planeta puedan llegar a toda la población. Por tanto, parece que valdría la pena recuperar algo de esa relación visual entre lo que hacemos y lo que necesitamos para tener una conciencia del valor de las cosas. Un posible camino podría ser introducir o recuperar las formas de producción que ya sabemos que funcionan, como puede ser utilizar recursos locales a nivel de alimentos o de materias primas, podría ser utilizar sistemas energéticos renovables también de origen local, recuperar la gestión individualizada del agua en tu propia casa, por ejemplo, almacenando agua de lluvia o con la depuración de las aguas grises con unas plantitas en el jardín de tu casa, etc. Es decir, que hoy en día vivir y, por tanto, construir requiere que elaboremos un mapa de recursos entre todos de lo que tengo más cerca, más sano y más barato. Para ello, nos será muy útil aprovechar los miles de años de observación que llevamos, como por ejemplo en este marge, que es una pared de piedra seca sin cemento. ¿Qué sucede? Que cuando llueve, se dice que la piedra llora, porque el agua que se filtra por el suelo sale a través de las juntas de las piedras y si estas juntas tuvieran cemento, la presión del agua tiraría el muro al suelo. A pesar de ello, mucha gente prefiere seguir levantando muros de hormigón, cuyo drenaje se calcula estadísticamente para mantener el muro en pie. Y lo que sucede es que los suelos se encharcan, se pierden las cosechas y aparecen unas plagas de mosquitos brutales que requieren planes de actuación a nivel autonómico y que los únicos beneficiados son las empresas químicas como puedan ser la Bayer o la OTAN. Y uno se acaba preguntando, ¿estamos seguros de que el muro de hormigón no sale más barato? Otro concepto que nos será muy interesante es el de reutilizar que no reciclar, porque eso segundo necesita un proceso industrial. Para ello, seguramente, tendremos que deshacernos de muchos tópicos adquiridos, prejuicios desde la más ciena infancia, sobre todo a nivel estético. Y para eso os vamos a presentar este ejercicio realizado con niños de cuatro años, a los que les pedíamos que dibujaran su propia casa. Y el resultado fue que el 100% dibujaron la misma idea de casa. Y cuando a uno le preguntabas, oye, ¿pero tú no vives en un quinto piso de un bloque de apartamentos? Te contestabas, sí. Bueno, ¿y por qué has dibujado esto? No lo sé, se lo he copiado al vecino. Y te das cuenta que a esta edad se representa una idea simbólica que en muchos casos nos acompañará a lo largo de toda nuestra vida y que no es más que una copia de la copia de la copia y al final ya no sabemos por qué hacemos las cosas o por qué las queremos. Por tanto, uno se puede imaginar que realmente vale la pena una cierta reflexión sobre el origen de nuestras decisiones y aprovechar lo que tenemos a mano parece lógico y fácil. Por ejemplo, imaginaos que tenéis un restaurante y tenéis que decidir el menú del día. De la cocina de mercado. Te vas, miras que hay y dicen, ah, unas berenjenas fantásticas, ecológicas, del país de aquí al lado. Venga, a ver, ¿qué puedo hacer con unas berenjenas? De primero, carpaccio y una crema. De segundo, pasta, berenjena rellena. Y de postre, helado de berenjena. Es imposible que se te ocurra el helado de berenjena como no te pongas esta condición. Y es que las restricciones fomentan la imaginación. Y este es el modelo de vida, arquitectura y ciudad que pensamos puede mejorar el entorno en el que estamos viviendo y nuestra propia calidad de vida. Evidentemente, esta idea tendrá menos éxito que el iPhone 5 o la Maxi Cosi. Porque, claro, no hay una empresa detrás. Pero los diseños, en realidad, pueden tener una calidad igual o superior. Porque reutilizar no es una condena del tipo, ay, qué pobre soy, me gustaría comprar una cosa nueva, pero tengo que conformarme con una de vieja. No, no, para nada. Reutilizar te permite conectar con el pasado y obtener resultados únicos y sorprendentes. Y para ello, nada mejor que empezar con un ejemplo del maestro Yuyol, que es el arquitecto colaborador de Gaudí, al que muchos consideran el verdadero genio. Y en esta foto podéis ver como unos platos y un porrón se convierten en la impermeabilización de la nueva torre de la casa. ¿Podéis imaginar una forma más bonita de darle salida a la vajilla un poco cascada de la abuela y colocarla a los pies de una veleta del arcángel San Gabriel casi en contacto con el cielo? ¿O que los arados se conviertan en rejas? Martillos, azados, convertidos en anillas. Es que esto es una verdadera fiesta. Y claro, con esta especie de fiebre creativa, cuando te encargan una reforma de una casa de los años 60 en Mallorca, dices, bueno, a ver si podemos hacer algo parecido, con nuestras limitaciones, con un presupuesto ajustado, con menos mano de obra. Este proyecto está realizado con mi socio Francisco Cifuentes y el problema consistía en que la planta baja tenía dos metros de altura o menos porque había sido diseñada como almacén y como aparcamiento. Y en el primer piso estaban las estancias y las vistas al mar y no había ninguna conexión entre ellas. Así que nos dedicamos a perforar la casa en todas las direcciones posibles. Y en estas fotos de obra aún podéis ver las marcas de los forjados, tabiques y muros recortados, así como las puertas de los armarios empodrados, que en este caso se convierten en ventanas entre el primer piso y la sala de estar. Esta es una imagen de la casa ya completamente terminada y pintada, con los muebles originales sesenteros, que decidieron aprovechar los propietarios porque estaban perfectamente en la línea de trabajo. Para la escalera, como no había mucho espacio y salió muy estrecha, pensamos colocar una ventana que abriera hacia afuera, de forma que tuviera la sensación de estar en un patio sin techo. Y esto fue posible gracias a que las carpinterías, que eran reutilizadas de otro sitio, eran de una madera buenísima, de más de 50 años. Nada que ver con la madera que te venden hoy en día, que es madera de pienso. Así que las podías colocar directamente por fuera, protegidas con una baldosa, y por dentro, protegidas con un porticón. El tema de los porticones es muy actual, porque hoy en día te das cuenta que la gente está cambiando sus ventanas por el tema de aislar un poquito más y tal. Y en realidad, en muchos casos, lo cambian por ventanas de aluminio. Que el aluminio es 2.000 veces más conductor que la madera. Es decir, que en verano e invierno se calienta y se enfría 2.000 veces más. Evidentemente, hay sistemas actuales de rotura de puente térmico que reducen esta diferencia, pero estamos hablando de lógica de recursos. Es decir, que si tú tienes una carpintería vieja de madera y no está podrida, la propuesta es consérvala y tunéala, porque con un porticón de madera bien sellado hay islas mucho más que con una madera nueva y además es infinitamente más barato. Otro tema muy interesante es el de la emisión de contaminación derivada de la fabricación de los materiales. Esto pasa con cualquier cosa que consumimos. La consultoría ambiental con la que trabajamos ha calculado 600 kilos de dióxido de carbono por cada metro cuadrado de edificio. Esto significa que cuando haces una casita de 100 metros cuadrados te estás cascando 60.000 kilos de CO2. Esto ustedes me preguntarán, bueno, y esto es mucho o poco, a mí no tengo cómo compararlo. Pues verán, la forma de fijar este CO2 puede ser con los océanos, los mares o los bosques. Se considera que un pino, un pinus alepensis, es el árbol que fija más CO2 de nuestro clima, absorbe en torno a 300 kilos cada año. Y si en vez de fijarnos en una casita aislada, miramos las 60.000 viviendas que se levantaron en Madrid en el año 2006, significa que hubiéramos necesitado 12 millones de pinos solo para compensar la contaminación de la construcción de obra nueva, sin contar ni el parque edificado, ni la industria, ni el transporte. Es decir, cuando empiezas a cuantificar un poco esto, aunque sea grosso modo, te das cuenta que se nos ha ido completamente de las manos de los tres pueblos. En este marco, reutilizar tiene la ventaja añadida de que la contaminación es directamente cero. Por tanto, siempre es mejor rehabilitar una casa y construir una nueva o comprar algo de segunda mano en vez de primera mano. Por eso, una opción muy interesante es ir a un centro de recogida selectiva, como la Fundación de Challes de Mallorca, que curiosamente tiene dos tipos de clientes. Por un lado, inmigrantes de bajo poder adquisitivo que van a comprar puertas por 30 euros y por otro, inmigrantes de alto poder adquisitivo que van a comprar carpinterías vintage que combinen en sus mansiones de 2 millones de euros. Y es que no va ni un solo mallorquín porque siguen pensando que ir a desalles hace pobre. Claro, claro. Por eso, un tipo de edificación que se presta a reutilizar son los pabellones que no llevan esta carga simbólica del hogar donde parece que tienes que demostrar quién eres. Este es el pabellón del vodka del arquitecto ruso Alexander Brodsky y está hecho íntegramente de ventanas reutilizadas, incluso en la cubierta. ¿A qué es bonito? Que no te hubieras imaginado que se podía hacer algo así. Y este es el taller de Can Bielet, hecho también íntegramente con materiales reutilizados y la piedra de marés procede de desmontar unas paredes y unas pocilgas que llevaban 30 años sin ser utilizadas. Los materiales acopiados antes de utilizarse, las chapas, trozos que no se pueden vender por eso están regalados, las vistas del interior. Esa ventana tan simpática está sacada de un container de escombros. Y es gracioso porque desde el camino algunos vecinos les preguntan oye, perdona, pero esto estaba aquí antes, ¿no? Porque es toda la sensación de estar toda la vida. Y la respuesta es evidente, claro que estaba aquí, pero 50 metros más para allá. Y para terminar, el proyecto de las 14 viviendas de Formentera, realizado desde el IBABI, y cuando llegamos a la isla, empezamos con el mapa de recursos y vimos que los materiales propios de la arquitectura tradicional estaban agotados, las canteras de marés, la sabina ya no está para que la vayas cargando. Entonces vimos que lo que sí que nos quedaba era la posidonia y los palets de obra que se quedan en la isla por el coste de devolverlos a la península. Entonces nos pusimos en contacto con la Consejería de Medio Ambiente para ver cómo estaba el tema de la posidonia que está protegida. Y resulta que Formentera es la mayor pradera del mundo, con lo cual es un sumidero de posidonia que significa que cada año gestionan 4.000 metros cúbicos de posidonia excedente, al que le dan distintos usos, agrícolas, etcétera, etcétera, pero que de hecho siempre le sobra. Con lo cual se abría una vía de colaboración muy interesante entre las distintas administraciones. La ventaja además de colaborar con la Consejería de Medio Ambiente es que la recogida se hace controlando todos los protocolos para que no dañes el ecosistema dunar de la playa. Lo que aquí se propone es un cambio de paradigma. En vez de gastarnos una pasta en un aislamiento fabricado a 2.000 kilómetros de distancia, vamos a utilizar el mismo presupuesto en que una mano de obra local extienda esta posidonia al sol, la compacte y consiga 15 centímetros de aislamiento en cubierta que tendrá la protección de la sal que actúa como biocida y como conservante. Con lo cual no nos preocupa el paso del tiempo. De hecho, luego descubrimos que la arquitectura tradicional lo había llevado usando desde tiempo inmemorial. Pero no solo en las casas, también en la arquitectura agrícola como en las casas de las abejas. Y ahí es cuando ves que llevas 200 años utilizando este material que es una garantía que no te la da ningún producto del mercado. Y ya para finalizar, un convenio con la Universidad de las Illas Baleares para comprobar que el nivel de aislamiento es realmente el que parecían las publicaciones. Y con estos dos aparatitos que vemos allí colocábamos uno dentro y uno fuera de la maqueta a escala real y los resultados fueron espectaculares cuando contrastabas lo que había ido pasando durante 120 días. En amarillo, la temperatura fuera con oscilaciones de 20 grados entre el día y la noche. Y en rojo, la temperatura en el interior absolutamente constante con un grado centígrado de cambio entre el día y la noche. Es decir, le da completamente igual lo que pase fuera. El problema que la gente se emociona y te dice ahora terminó. Estoy terminando. Vamos a montar una empresa para forrarnos. Y tienes que explicar que no, que es que no va de eso. Que la idea es prescindir de los intermediarios. Además, la Posidonia está protegida. Con lo cual, tendríamos que hacerlo de otra manera. Bueno, protegida. De hecho, en los últimos cuatro años se ve que las anclas de los barcos se han cargado el 20% de la pradera de Formentera. Con lo cual, habría que intentar tirar el ancla en la zona de la arena. ¿Allí donde veis el azul turquesa tan bonito? Pues allí. Porque tanto mapa de recursos que hacemos y después no lo cargamos dentro de los días. Vale, eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.